de la comunidad San Juan de la Vaquería la mañana de este jueves no permitieron el acceso a maestros y alumnos de la escuela primaria Francisco y Madero en la protesta hacia la Secretaría de Educación y Cultura del Estado para que se haga el caso al llamado que se instale el maestro del nivel cuarto que dejó a Céfalo el lugar desde hace dos semanas. La señora Eduvíges Rodríguez en voz de los manifestantes explicó que cada año sucede lo mismo, deja de elaborar un maestro que deja solo un grupo de determinado nivel educativo en la institución. Ahorita ya tenemos dos semanas completas sin maestro de cuarto y tenemos ya tres años sin director y es una escuela muy grande de siete grupos, entonces ya queremos que nos hagan caso, que nos manden, porque estamos acá en la comunidad rural, pues nos dejen abandonados. Las dos semanas que han estado sin grupo de hecho no tienen clase, no vienen, entonces ¿qué más da que pierden un día más? ¿Cuál es el argumento que dan los directivos? ¿Por qué no han mandado? Pues que no hay recursos. ¿Cuál es el mensaje que usted enviaría a la Secretaría de Educación y Cultura? Pues nada más que pongan más atención, verdad, como le digo, aquí en las comunidades, que no nos dejen solos, porque nos nos exigen muchas veces que quieren que, pues que tengamos unos buenos niños, verdad, con muy buenas, este, de educación, con muy buen aprovechamiento, pero que nos pongan atención con los niños. Está rápida de las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura. Para R, se conformó, entrando en el lado.